A mi esto no me convence, ni de real ni de nadie Pero te mata, te mata, te mata, te mata Te termina demoliendo Ah no, la parte física si Yo te digo una cosa, el partido El partido tenía 8 minutos más y lo ganaba Barcelona Atención con esto, ah Ah no Un pañal increíble Y con caca, con caca Si, ahí se ve clarito Es que es así Ah mira, con caca Atención con caca